El fruto del pasado pasó El tiempo del pasado pasó El fruto del pasado pasó Autopista como avistamión Cada día hay un puente mar Una nueva autopista Fría, intensa, más alta y más fuerte Y cerca de dormirme Y yo canto en su gran mar Mi máquina a perder Y mi gracia al vera ¡Vamos a todo ver! ¡No se os oye! ¡Vamos a todo ver! Me quedo y no te invaso La autonquista me quiere absorber Por ella lo entiendo Y yo caigo en su taza Imagina también Y mis penas se arrepentan Vamos a tomen Y yo caigo en su taza Y yo caigo en su taza Imagina también Y mis penas se arrepentan Vamos a tomen Y no me traigo en ti Compagia no da nuestra Y yo voy Te pido más poder Por mi cuerpo Pongo una energía Que me salta en mi corazón Y yo caigo en su taza Imagina también Y mis penas se arrepentan Y yo caigo en su taza ¡Gracias! ¡Gracias!